Quiero hoy amor Que levantes tu mirada Que me mires a la cara Y me escuches al hablar He venido hoy, hoy, hoy A unir nuestros sentimientos Atraparnos en el tiempo Nuestro sueño realizar No me digas no Porque se que tu me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Escúchame Cariño amor Vengo a decirte que te amo Y entiéndeme Cariño amor Vengo a pedirte hoy la mano Escúchame Cariño amor Te vengo a dejar Mi corazón Te vengo a dejar un regalo Es una cajita Ábrela Ay que lindo Es un corazón Si es mi corazón Lo aceptas Claro Sabes Vamos a ser muy felices Celebremoslo Vamos a cenar Y a bailar a algún lado Si Y me compras Mi nieve y mis palomitas Ay mi amor Si no vamos a ir al cine Yo no se Pero es que yo quiero Mi nieve y mis palomitas Lo que quiera mi reina Amén